Hola, ¿qué tal? Yo soy Mar y esto no es País para viejas. Acabo de llegar de la compra. Ahogadita. ¡Qué calor! No hay que lo aguante. Os voy a enseñar las compritas de Lidl y de Mercadona. Lo voy a juntar porque, bueno, son cositas, pero oye, no son muchas. Es que está lo de la semana. Usa. Vamos. América de toda la vida. Entonces, bueno, ya os dije en el otro vídeo que iba a comprarle a mi niño para hacer lo de los perritos. Y estaba. Es precioso. No lo saco porque he estado mirando uno allí y digo, a ver cómo es. Divino, ¿eh? Qué bonito. Y lleva mucho papel, mucho plástico y si ando tocando la caja, se descoloca. Pero mirad, 20 euros. 19,99 creo. Y le he comprado el kit completo, por si acaso. Le he comprado las salchichas grandotas, típicas para el perrito. Que las salchichas me han costado. Y le he comprado las salchichas grandotas, típicas para que esta noche cuando cenen se acuerden de mí. El pan... El pan... El pan... 62 céntimos. Qué barato. Permitidme un segundito. ¡Eh! Que se va. Lo voy a meter en la bolsita y así ya subo otra. Porque si no... Mirad. Del Lidl. Y ahora... Os enseño las otras cositas. A ver, si es que estoy un poco empanado porque es que... ¡Joder! De verdad, ¿eh? El calor es insoportable. Bueno, he comprado pechuguitas de pollo. De estas, pero las que son a la andaluza, que sabéis que me gusta mucho, estaban en oferta. Si no me equivoco, a 1,99. No, miento, más baratas todavía. 1,79. ¿Vale? Y entra 400 gramos. Está bastante bien. Y es que este adobo está muy rico. Te lo haces a la plancha y es que el filete queda como muy jugoso por dentro. No sé, pero queda muy rico. Vale. Estos estaban a 25 céntimos. He comprado de fresa 4 y de piña otros 4. He estado así echando la cuenta y digo... Pues salen a 4 por 1 euro. Y está genial. Luego he comprado esto... Oye, ya que está... Ya que está el tema este de lo de América. Y... Pues para probar cositas. ¡Qué golpe! Para probar cositas. Entonces he comprado estos dos batidos. Uno es de brownie. Y el otro es de cookie. Qué ricos. No sé. Curiosidad. Se los daré a mi hija y los probaré. Por supuesto. Y estos estaban... A 89 céntimos. Un poquito caro, pero bueno. Es la novedad y por probar. Luego una cosa que tenía muchas ganas de probar. Que pone... Aquí pone confitura y tal, pero... A 1,79. Pero... Pone jalea. Entonces es que se ve. O sea, mirad. Es... No sé si lo podéis ver. Es como más líquido. Pone jalea. Y me ha llamado la atención, oyes. Y he comprado... Me faltan. Aquí está. He comprado el de arándano normal. Y el de arándanos rojos. Uno viene las letras en azul. Y las otras así. Vale. Pues por probar también. Porque estas cositas, bueno. Pues están muy bien para... Para un desayuno. Más. El desodorante que me gusta a mí. De la marca 100. 1,49. Sí. Ajo. El de siempre que gasto yo. Sabéis que este es súper fino. 49 céntimos. Y me parece... Me parece que del Lidl ya. A ver. Y ahora... Os enseño. Madre mía que cacao tengo hoy. Tengo puesto aquí el ventilador porque me muero. Los sobaos creo que están a 1,9. ¿Vale? La última bolsa ya dura mucho. Y he mirado la fecha de caducidad. Hasta el... 27 de septiembre. O sea que no hace falta que te los comas a la carrera. Vale. Luego de congelado. Os explico. ¿Vale? Para esto, para lo de la dieta. He cogido rejo cocido. Que es muy parecido al pulpo, creo, ¿no? No tengo ni idea. Para cuando me toque la patatita cocida, por ejemplo, con pescado. Que ya termina una más que hincha. Pues le pongo la patatita cocida a rodajitas. Con unas rodajitas de esto. Su peso correspondiente. Y es pescado. Vamos, digo yo. Y se varía un poco. Esto lo voy a ir poniendo ahí para luego llevarlo al congelador. Por cierto. Ah, vale. Está aquí. Está aquí el ticket. A ver. 2,95. Eso es un poco carito, ¿eh? La verdad que cunde. Porque eso con unos cuantos cachitos. Más que de sobra. Bueno, los helados. Para mi niña. Lo que la compro todos los años, la doy el caprichín. Bueno, el de huevo kinder y el de nubes. Son los que más le gustan. Porque estamos ya de conos del día hasta el cono. Vale. Y los helados. 2,35.1. Y 2,40.0 otro. Vamos. Poco varía. 5 céntimos. Más. Más. Naves. También que me las pidió el otro día y creía que tenía y no. Se me terminaron. Naves. Para mi chica. A 2 euros. Vale. Otra cosa también que la voy a alternar con pescado. Porque de verdad. Yo entre la fruta y el pescado sufro mucho. Porque no me va. Entonces para comer bien y no pasarme. Pues me he comprado salmón. Que es pescado también. Ahumado. Y por lo visto las grasas que tiene. Son de las buenas. Como las mías. Así que nada. 2,37. Salmoncito. Palamari. Estoy harta de probar empanadillas de todas partes. De todos lados. Y no le gusta ninguna mija. Así que. Creo que estas. Son empanadillas de atún. Del Mercadona. Creo que no las he probado nunca. Así que a ver que tal. Cuando le haga unas nubes. Para cenar. O nagues. O como se llamen. Le haré. Una empanadillita. A ver que las pruebe. 1,50. La caja. Pues está estupenda. Medio kilo. Y. Vale. Esto. He repetido. Para una cosa. Que ya cuando ponga la dieta. No sé si la pondré. Después que este vídeo. Que empezaré el lunes a ponérselo. Os enseño ahí lo que hago con esto. Así que no queráis saber tanto. 1,80. Y por ulti de lo ulti de lo ulti. El desodorante que le gusta a mi niña. Este de fashion. El rosita. Si no me equivoco. Si. Le tengo ahí. Y ya no queda. Y es que. Ha terminado. Hechas. Hace leje. Hace leje. Da. Deje. Ya que no he cantado. Hemos terminado. Los desodorantes al mismo tiempo. Oye. Que cosas. Yo el mío. Y ella el suyo. A mi me gusta de un sitio. A mi. Y a ella de otro. Este vale muy barato. 1,35. Más barato. Que el del Lidl. Así que nada. Pues voy. Ya está. Ya he terminado. Voy a quitar de aquí la bolsa. Probaré. Esto. A ver que tal. Porque me ha llamado. A ver. Esto tiene muchísimas calorías. No me voy a poner ahí. Pero no sé. Es que es raro. Es que lleva por dentro. Como una gelatina. Uy, uy, uy. No sé yo. Ya os contaré. Yo creía que era toda líquida. No, no. Había sirope de arce. Creo que se llama. No, de arce. Un bote monísimo. Pero es que eran tres o tres y pico. Lo que costaba. O sea. No sé. Lo veo muy caro. Bueno, en fin. Pues nada. Voy a guardar todo esto. Le voy a bajar a mi hijo su regalito. A ver. ¿Qué opina? Porque hace mucho tiempo que se lo dije. Digo. Miki. Digo. Me apetece regalaros. Pero claro. Le pregunto. Porque como tienen tantas cosas. Gracias a Dios. Le pregunto. Porque no puedes sorprenderle. Porque a lo mejor lo tiene. Y hace tiempo se lo dije. Digo. Me apetece regalarte la máquina esta. Para hacer perritos. Sí, sí, mamá. No la tengo. Digo. Ah, pues guay. Para si para cuando venga un cumple. Zas. Y como si no recuerdo mal. Que mala madre soy. No sé si le regalé algo. Para el cumple de mi hijo. Creo que una camiseta. Le compré en primar. Y dije. Esto es muy poco. Pero claro. Entonces en esa época no podía. Y yo me quedé con la copla. Digo. Sí o sí. Se la tengo que comprar. Cuando yo he visto que en Lidl. La sacaban. Y tan bonita. No me ha quedado otra. Bueno. Pues nada. Que os quiero un huevo de medio. Dale a like. Suscríbete. Que la Mari murióse. En fin. Que os quiero un huevo. Que cansada estoy. Se ha puesto borroso eso. Se me han puesto borroso los ojos a mí. Guapos.